Una ampliación en la cobertura del servicio de agua potable a los nuevos proyectos de vivienda de interés social entregó la empresa Aguas de Cartagena. Con esta nueva obra se garantiza el servicio de líquido vital a los futuros proyectos de vivienda. Una obra muy importante porque cubre sobre todo el foco social. Se van a atender 4.000 viviendas de interés social que junto con las 15.000 que se han habilitado dentro de la infraestructura del proyecto del Bicentenario pues ya da un número de 20.000 viviendas para Cartagena de interés social, de interés prioritario. Adicionalmente a esto se van a atender 10.000 viviendas en la zona norte que también es necesario contribuir con el desarrollo, con las demandas que tiene esta ciudad. El alcalde distrital recalcó que lo importante es proyectar este tipo de obras con el desarrollo de la ciudad buscando asegurar a futuro el servicio de agua potable para todo el distrito. Tenemos que pensar desde el gobierno hoy y hacer todos los análisis a ver cómo proyectamos y cómo visualizamos a la ciudad a 20, 25 años. No podemos ser mezquinos con la ciudad de Cartagena y pensar que simplemente porque solucionamos un problema de 3 o 4 años nos vamos a quedar en esto. El gobierno nacional ha hecho un llamado para que se adapten los sistemas de toma de agua a los cambios climáticos que se presentan. Gracias. Gracias.